Es que traigo delay, Berifer, traigo delay y es el problema. Bueno, aquí se dio la vuelta. Berkey trataba a ese evangelista, le queda a Berkey. ¡El bombazo adentro! ¡Gol! ¡De Monterrey! Con AT&T estrena iPhone 13. ¡Dátelo! Con 5 mil pesos de regalo. En primera instancia intentó la chilena Delgadillo. Le queda en el rebote a Cristina Burkenroll. Y esta le pega pegadita al metal. ¡Pone las redes a bailar! Así que hay póker. Hay cuatro goles. Se lleva el balón a casa y se pone como líder de goleo. Vamos a esperar. Ahí en la repetición, si había o no offside. Está apretada de cualquier manera. Es un gol por el empoderamiento. Gol que se transforma en 10 cursos de desarrollo humano para mujeres indígenas. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Como lo decías, Javi, primero Delgadillo que intenta la chilena. Luego hay un intento de...